qué tal amigos yo soy daniel muchas gracias por mirar este tutorial hoy vamos a ver la manera de convertir tu teléfono celular en un micrófono para tu computadora esto es muy útil si tú necesitas audio para tus conferencias en zoom o si eres un entusiasta del obs como yo y te gusta hacer streams pero tu capacidad económica no te da para un micrófono de tres mil pesos más o menos 150 dólares si tú revisas los precios en internet de todos estos micrófonos usb para tu computadora te das cuenta que hay muchísimas cosas que tener en cuenta en este sentido una de ellas es el precio otra de ellas digamos los habitamientos que necesitan y esto pues de repente no se complica muchísimo las cosas y pues además no las fechas de entrega o las garantías en fin a veces son como muchas molestias que uno se tiene que tomar por simplemente querer grabar audio en un este en un stream o en tu clase de zoom o para lo que lo necesites y sin embargo el goma y que es una opción totalmente gratuita hay una versión de paga que te permite aumentar digamos el volumen de tu micrófono pero si tú eres lo suficientemente quisquilloso o listo puedes tú hacer las modificaciones a tu gusto en un momento más vamos a ver cómo se hace esto pero pues básicamente lo que hace un micr es convertir tu teléfono celular en un micrófono para tu computadora y esto y esta opción a mí me gusta mucho porque porque a mí me permite muchísima flexibilidad en cuanto a distancias ahorita vamos a ver esto pero pues a mí se me hace un poquito como injusto no incluso yo sé que hay gente gamers profesional pero pero profesionales que a veces invierten no tres mil pesos casi tres mil pesos en una diadema con micrófono que tienen una muy buena calidad de audio pero a veces esto no nos conviene a muchas personas porque gastar tres mil pesos simplemente para poder comentar en nuestros vídeos o nuestros streams es simplemente muchísimo esto es básicamente el precio de un xbox one usado entonces cambiar un xbox one por una diadema con micrófono a mí se me hace muy excesivo vamos a continuar con el web mic entonces básicamente web mic es una herramienta que a ti te va a servir para de ios también y también para tu dispositivo android perdón y tú puedes conectarlo básicamente a cualquier equipo cualquier computadora se puede hacer la conexión a través del wifi a través del bluetooth o simplemente a través de tu cable de datos ojo esta aplicación va a requerir de tres cosas muy importantes la primera es la aplicación en tu celular si tú necesitas esta aplicación inmediatamente ve a tu tienda de google y busca la aplicación llamada woman descárgala y luego procede con instalación que es lo que sigue después pues vas a necesitar el cliente el cliente es digamos la manera en que tú vas a establecer la conexión entre tu micrófono y tu celular ahorita vamos a ver cómo se hace eso y aparte vas a necesitar el word mic virtual device esto lo que hace es convertir digamos o más bien decir la computadora que existe un micrófono virtual y lo va a reconocer como tal este diagrama nos explica a grandes rasgos cómo funciona esto tienes aquí tu micrófono por aquí entra digamos el audio micrófono al ser de este lado los datos de audio entonces van al cliente de google mike y este a su vez los traduce en el dispositivo virtual para que tus aplicaciones lo reconozcan esta aplicación tal vez como o bs o no sé zoom si tú te necesitas de esto esta es la opción que tú estás buscando características principales tienes un micrófono inalámbrico esto es lo que a mí más me gusta porque yo puedo estar caminando yo puedo estar hablando si necesito moverme me podía ver el micrófono alrededor de mi cuarto y no tengo ningún problema porque no pierdo la conexión si tú tuvieras la necesidad de conectarlo a través de tu cable de datos estarías limitado por la distancia que tienes en tu cable de datos y se me metió una llamada por teléfono perdón y continuaba si tú lo haces por el cable de datos vas a estar limitado por la distancia del cable de datos obviamente vas a tener menos pérdida de datos pero por wifi yo te puedo asegurar que la pérdida de datos es mínima también nos dice que esto puede ser utilizado por cualquier programa como si fuera un micrófono de verdad tienes muy poco lag y es muy fácil de usar y configurar y pues además también tiene la opción de reconectarse automáticamente en caso de que la conexión falle esto si tú lo utilizas por la manera del wifi yo no he tenido ningún problema por esto la verdad yo estoy muy muy contento y pues también tiene los métodos de conexión que te comentaba hace rato lo puedes hacer por método del usb por tu cable de datos por el bluetooth a mí me parece una muy buena opción si tu computadora no soporta el wifi y esa parte del wifi direct no sé cómo funciona bien todavía la verdad no pienso meterme en estos detalles porque es bastante engorroso dedicarle un tutorial completo a toda esta parte y pues por último tenemos una muy buena calidad de audio para la versión gratuita que es este un sample de 48 kHz lo cual me parece excelente si tú escuchas ahorita la calidad de audio de mi vídeo te vas a dar cuenta que está grabada con esta calidad de 16 bits básicamente es casi lo que todos los micrófonos y tú ves acá te van a entregar entonces tú vas a tener un micrófono y con él con esta misma calidad pero a ti no te va a causar un centavo porque tú ya tienes un teléfono celular es lo que sigue tú vas a instalar el cliente lo tienes que descargar desde esta página los enlaces obviamente los vas a tener en la descripción del vídeo entonces tienes que descargar el cliente e instalarlo afortunadamente está disponible también este para la aplicación de descargar la aplicación esta aplicación va a estar disponible para google play y para tu dispositivo ios lamentablemente no tengo dispositivo ios para hacer las pruebas y además tienes que instalar el cliente en tu computadora ahorita se los voy a enseñar y por último tienes que instalar el controlador de micrófono virtual en tu dispositivo y esto porque porque cuando tú instalas esas tres cosas para tener tu micrófono windows te va a decir que aquí tienes tú un micrófono instalado aquí las instrucciones nos dicen presiona windows más x para abrir listos y perdón de administradores positivos yo lo voy a hacer en vivo control más secuente para los menos las x administración de equipos o rayos perdón chicos a veces estas cosas suelen suceder cuando estás grabando en vivo cuando estás haciendo un tutorial administradores dispositivos ahora sí y por ejemplo yo ya lo tengo habilitado porque yo yo ya lo descargué yo ya lo habilité mi computadora ya está configurado y es por eso que yo puedo grabar este tutorial si tú te vas a tu dispositivo te vas a sonido y juegos cuando tú estarás google mike tú lo vas a ver acá vas a ver un dispositivo virtual su micrófono que tienes instalado en tu computadora aunque y bueno esto es como la guía de usuario para ahorita vamos a ver esto cómo se configura pues básicamente la configuración es así que cuando instalas el programa que tiene que aparecer en tu celular esta aplicación y cuando la abres debe darte esta pantalla en esta parte cuando tú le vas a dar play y esto es lo que va a ser la conexión entre tu celular y la computadora pero es muy importante que te vayas a la opción aquí de configuración donde está la rueda de engrane nos vamos a configuración y aquí es donde nos va a decir qué tipo de configuraciones tenemos si le damos en transporte esta opción nos va a decir cómo queremos mandar el sonido cómo queremos mandar los datos a nuestra computadora yo en mi caso particular la tengo por wifi porque no experimentado ningún problema de reverberancia no experimento ningún problema de retrasos en los audios lo puedes conectar por usb si tienes el cable de datos o por bluetooth que también es una manera inalámbrica si tu computadora soporta bluetooth yo te recomiendo que lo hagas por esto sino hazlo por el método de wifi que es el más sencillo y es el que viene digamos preconfigurado en tu aplicación después de esto que sigue ya le diste configuración tú lo quieres por wifi simplemente te vas a regresar digamos a tu pantalla de este lado le das el botón play y cuando le das el botón play aquí te aparece una dirección ip aquí te avisa el dispositivo ya está encendido por favor conéctese al wifi a través de la siguiente dirección 192 etcétera 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 obviamente esta dirección ip puede cambiar de acuerdo a tu configuración de cuando los tipos que tengas conectados pero siempre la aplicación lo que va a hacer es buscar una ip libre para que tú puedas conectarte ahora que tú ya tienes estos datos y de tu dirección ip que es lo que sigue te vas a ir a tu cliente y en este caso de lo que tengo que lo tengo aquí en mi computadora el cliente el google mike y cuando lo abres te va a pedir cómo te vas a conectar y por cierto esto si digamos en la parte si te vas a opciones te va a aparecer la ventana de opciones avanzadas este va a ser un puerto de control y un puerto de media el puerto de control es muy importante que lo tomes desde acá esto es su puerto de control en este caso tengo el 81 25 vale entonces a mí la aplicación aquí ya me está diciendo que yo necesito conectarme al puerto de control 81 25 porque ese es el puerto que va a controlar la entrada y salida de datos si está si este número el 81 25 yo lo cambiara por otra cosa simplemente el micrófono a mí no me funcionaría tendría que volver a hacer todo el proceso entonces supongamos que te vas aquí en conexión la siguiente ventana que te va a aparecer es esta esto es lo que te decía hace rato tú vas a tener los tipos de conexiones yo habilite en el celular para que uno mike siempre se conecte a través del wifi y voy a ingresar la dirección y ve que me aparecía originalmente de este lado pero 192 161 perdón 192 168 punto 1 punto 86 y entonces es la misma dirección que yo voy a ingresar de este lado y le voy a dar el conectar y tú cuando conectas el micrófono de esta manera los demás dispositivos te lo reconocen yo en mi caso como lo ven de este lado yo ya lo tengo habilitado en mi bs no tengo ningún inconveniente y pues qué les parece si hacemos una pequeña configuración rápida de esto una basada aquí rápidamente en el engrane de configuraciones te va a ser el apartado de filtros y yo ya tengo varios filtros configurados y esto porque porque acuérdense que la aplicación de web mike en la versión gratuita no te va a permitir subirle el volumen a tu micrófono lo cual quiere decir que tu audio se va a escuchar muy muy bajo sin embargo como les comentaba al principio del vídeo tú tienes muchas opciones en 9s si quieres que tu micrófono suene mejor y básicamente pues todo lo que vas a aplicar es un filtro que se llama el filtro de ganancia y en este caso lo dejen 10.6 si le sube un poquito más el volumen de mi micrófono aquí se dispara y aquí vemos en el apartado de color rojo ya se sube lo vayamos vamos a bajar la otra vez a 10.1 ahí lo voy a dejar esta es otra cosa que tú necesitas en 9s en caso de que tú seas un streamer simplemente la basada y esto se llama puerta de ruido lo que vas a filtrar el ruido proveniente del exterior si tienes no sé un vecino ruidoso un perro que hace mucho ruido esto te va a ayudar muchísimo esta configuración obviamente va a depender muchísimo de tu tipo de celular del micrófono que tenga pero pues vamos a veces te va a ofrecer la opción para que tú le des y la mejor configuración del micrófono perdón el micrófono que tienes y que el volumen sea exactamente el que tú estás buscando yo por último le agregue el filtro de compresor el filtro de compresor que me lo que hace es digamos también reducir ruidos ambientales aumentar este y otros sonidos por ejemplo sonido de mi voz y muy importante subirle a la ganancia de salida nos apuntan aquí 2.6 y si yo hago esto evidentemente mi sonido va a ser un poquito más fuerte en 11.1 y precisamente lo que les decía aquí el sonido es mucho más amplio esto es digamos una manera de configurarlo en un vs si tú tienes son y tienes la opción de subir el micrófono perdón el volumen a tu micrófono lo puedes hacer pero supongamos que tú tienes la versión profesional pues no la vas a comprar y tú lo que vas a recibir a cambio de la versión profesional la versión pro de one mike esta opción de subirle el volumen a tu micrófono y pues básicamente esto es digamos una manera muy sencilla en cuanto te vas a ahorrar y no sé 500 540 pesos unos 20 dólares aproximadamente para tener un micrófono en tu computadora en el cual tú puedes grabar y totalmente compatible con obs con otras aplicaciones como te comentaba con aplicaciones como zoom u otras no sé cómo chats en vivo no que necesita un micrófono simplemente tú quieres hacer un tutorial esta es la manera más sencilla esta la manera más práctica y para mí no me ha costado ningún centavo y pues básicamente esto sería todo en este tutorial chicos cualquier otra duda comentario por favor déjenla en los comentarios del vídeo en la descripción también les voy a dejar las páginas para que descarguen esta aplicación totalmente gratuita no te va a costar ni un centavo y si tú tienes obs simplemente lo que vas a tener que hacer es decirle tuvo mike que le vas a poner filtros y pues busca los filtros de ganancia puerta de ruido y muy importante el compresor y en el compresor tú le vas a subir un poquito a la ganancia de salida para que tu micrófono o mike tenga el mejor sonido les agradezco mucho la paciencia y haberse quedado en este tutorial este tutorial también va dedicado a todos mis amigos de la liga de super set fighter 2 turbo nos vemos más adelante mi nombre escucho yo me despido por favor chicos dejen sus comentarios dejen sus likes y si desean ver algún otro tutorial de alguna otra aplicación o alguna otra cosa háganmelo saber muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial chao